¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 En este video les vengo a traer como instalar una aplicación que me han pedido mucho que ya venía aquí obviamente anterior y así Ahora, esta siempre ha pedido este la han pedido mucho y bueno, es en Smart TV normal y también en las que tienen Android y las cajitas, todas esas cosas, menos Roku Roku no sirve, nada más es transmitir es como si tuvieras una tele y le pones una USB que te sirve para transmitirlo de una tele entonces no tiene sentido ¿Vale? Entonces nos vamos a la sección de Ajustes ¿No? O en el engrane y así, le dan a engrane yo le, para no estar atinándole a la que prende se van a ir a una opción que dice bueno, yo conecto un control de Play 5, o mando como le digan y se van a la opción que dice sistema, ahí se lo movió dale rápido y se van a ir a sistema ¿Por qué? Porque ahí siempre dice acerca de, ¿qué vamos a hacer? activar fuentes desconocidas y ya, o modo desarrollador modo así le dan en compilación del sistema operativo le dan muchas veces dice, eres programador eres desarrollador y ya te permite este, activar cosas que ya tenía simplemente que con actualizaciones de seguridad se parcha y todo esto lo que es que ya te las borra y aunque tú ya las tengas hayas pagado lo que sea de todos modos las borra ¿no? y les digo, eso siempre le han pedido mucho y así ahora hay personas ahorita nos vamos a ir a aplicaciones y les voy a ir explicando en el mismo momento van a buscar esta aplicación si no las buscan en ver todas las apps hasta que la encuentren ¿para qué? para que activ... bueno desactiven el antivirus que no sirve para nada porque realmente lo que hace es que todo lo que instales es más hasta si ya tengas la misma aplicación y tu tele te diga que ya no otro aparador o lo que sea pues simplemente lo hacen así por seguridad pero no tiene sentido hay unas que tienen virus y están ahí y no las no las protege entonces nada más es un chiste ahora se van a la sección en donde está su cuenta y ahí buscan donde dice play protect y viene siempre activado lo desactivan ¿por qué? para que ya les permita instalar porque luego aunque ya tengan todo que fuentes desconocidas y modo desarrollador o modo programador según ahí dice ya no te deja ahora también en configuración también hagan que no se actualicen las aplicaciones y ya ahora se van a ir ahora sí en donde dice buscar y le van a poner esto le ponen así y buscan esta y la que dice AFT News esta siempre es para que regrese lo que ya tenían en su tele y ya se activó otra vez porque siempre desaparece por actualizaciones de seguridad y así ¿vale? y porque hago todo el proceso siempre porque mucha gente no sabe o sea ya sé que hay muchos genios aquí pero mucha gente no sabe y pues ya ¿no? entonces esto es muy buena porque también si no tienes navegador pues ya tienes un navegador y si te permite tener las aplicaciones cosa que en otros lados no entonces aquí ahí vienen opciones de browser pero mucha gente no puede escribir y también le voy a poner aquí para que no digan es que nada más estás usando el control y no sé qué tanto ¿vale? entonces le ponemos y le ponemos bueno con números ¿no? a ver permítanme ¿verdad? porque se mueve luego esta cámara pero pero luego pasa así ahora y haciendo eso te va a salir esto y ya hay como algo para que no tengan que estar poniendo todo y escribir es que no pueden y muchos quieren prefieren con el número ¿no? y es más fácil ahora este ya te permite pero ahorita te va a pedir un permiso que siempre es opcional y lo tienen que hacer nunca hacen esto y ya se saltan y dicen no, no, no yo ya lo quiero hacer entonces te pide cuando activas el switch es para que ya te deje esto ¿no? aquí bien grande lo que dice ya entonces le damos y ya dándole ya les permite esta aplicación ahora igual me dicen que tal está y está muy genial y todo y lo checan pero antes de hacer todo eso ahorita la ponemos cancelar porque les quiero explicar algo rápido porque luego dicen ah es que yo tengo una tele y la tele no trae ese sistema operativo y no es android o si o porque tu si yo no y se quejan bueno vamos a ver la lógica va por decir muchos se quejan que no encuentran estas a ver a ver si me puedo salir porque luego no se sale a ver a ver si me puedo salir si no ahorita checo acá ahí está ahora quieren que el sistema operativo y no se que miren en primera así ya normal está el menú vamos a salernos a todo y ya no importa que tele tengan o no lo que deben de saber es esto muchos se quejan no es que no puedo no se que y que ese sistema no me sale yo tengo un sistema vida yo tengo un sistema webOS que sistema operativo el G un Tizen de Samsung un Sony Opera Store y todo eso no Hines en Store pero son cosas de Linux no ahora es muy sencillo en primera esta tele es una 2012 siempre la uso porque a mi siempre me ha permitido usar lo que yo quiera cuando nada más se transmitía vale ya después en 2019 dije no quiero un sistema operativo Android pero en la lógica jamás va a pasar que se convierta en un sistema Android no entonces que hice yo y hay muchos aparatos y por decir existe un Amazon Fire Stick mi Mystic mi Cool Real mi TV Box Smart TV con Android este lo que sea pero es Android TV o Google TV esto es Google TV lo que te recomienda cosas como esto y que y tu cuando le das te manda la plataforma para que tu la pagues y uses una por una dependiendo de lo que te gusta te da opciones y hasta con vos le dices quiero ver esto y te dice que plataforma vas a descargar y en donde sale eso es Google TV ahora cuando tienes Android TV es esto te muestra que hay va y ya pero yo he visto que muchos lo hacen mal quieren o sea ustedes quieren esos sistemas y todo que hacen por decir yo he visto que anda como en unos que serán como en 60 70 dólares un Amazon Fire Stick y así los de Marroco y todas esas cosas cuando el Google TV que es este a mi me costó 35 o 40 dólares vale y ya entonces nada más lo conectas como un DVD ese es el chiste y ya tienes esto y eso es todo y ya ¿por qué? porque jamás se va a poder usar en lógica Linux no es compatible con Android iPhone no es compatible con Android PC o computadora no es compatible con Android ni nada es compatible porque todo es diferente las aplicaciones de las Smart Normales siempre han sido carpetas imágenes tontas y un engrane esas aplicaciones se llaman APK y nada que ver y así las de iPhone son IPA entonces eso es lo único que tienen que hacer y ahora hay gente que dice no es que yo ya no puedo abrir las aplicaciones normales como estas voy a hacer un video para las aplicaciones normales si no te salen estas porque no tienes Google TV yo sé cómo instalarlas y está bien fácil pero por eso quieren instalar estas o también Star Plus que no está por aquí pero todo eso dicen yo quiero esas estas que dice aquí estas quiero estas ¿cómo le hago? y ya en su tele normal ya no se las permite pues tienen que tener un sistema de estos y aquí ya pueden tener todo y este es el más barato yo por eso lo recomiendo porque es barato no porque porque si ya se van en la lógica pues pueden pagar un Amazon Fire State y cuesta 60 70 dólares pero si quieren es 35 a 40 y ya tienen esto ya pueden usar todos estos contenidos y se quitan de problemas eso es lo que muchos no ven y a fuerza quieren instalar algo que no existe y ya esa es la única lógica y hay aparatos chafas chinos coherentes como como mi no no como se llama T96 B58 MXQ y todas esas cosas que son aparatos chafitas no B Vol Enbon no se que todo lo que no sea eso pues ya nada mas hagan eso y ya escojan el que ustedes quieran el presupuesto que ustedes quieran y ya como lo hacen lo conectan a la luz nada mas ahi esta la luz y la tele y eso es todo el chiste por si lo vas a conectar lo vas a conectar y ya ahi esta es HDMI lo conectas esa es la gran ciencia y eso es todo por si lo conectamos y ahi esta con un DVD y ya tienes todo puedes usar tu control de tele porque es asi y esto y eso es todo el chiste osea nada mas y el pretexto ahi esta es una 2012 y es Android estoy usando ahi entonces no hay pretexto y es unica solución no existe no se se inventan historias que van a instalarlo alguna vez alguna aplicación que les llama la atención como esta o como las que he subido no va a pasar vale entonces ahi esta su solución espero les guste cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi pagina pumpercider13 o cider13pum y igual en los comentarios dejaré para dudas y sugerencias espero les guste ya les enseñe ustedes abren y en los comentarios ponen que tal la aplicación vale saludos gracias por ver el video